¿Qué es el libro del viaje? Nos lo hemos encontrado aquí en Maesot, así que lo hemos tenido que coger del cuello para que viniese a contarnos. Y yo he encantado. Y te he encantado. Bueno, primero que nada, cuéntanos, para aquellos que a lo mejor tengan en mente decirme, quiero ir a hacer un viaje mucho tiempo, no sé cómo prepararlo, no sé qué inquietudes puedo tener para hacerlo, cuéntanos tu experiencia o tu caso en por qué decides coger un día estar en Barcelona y decir, me voy. Pues mi caso fue la certeza de que siempre habrán mil cosas que te lo van a impedir. O sea, que o tomas tú la iniciativa o siempre habrán mil excusas, que eso es lo que nos ha pasado a todos, a mí al menos durante muchos años. En mi caso, el quererlo hacerlo era, pues que lo he de hacer toda mi vida. Y en mi caso no fue ninguna crisis existencial de mi vida es una mierda o ruptura de pareja y nada, sino que yo tenía una vida que me encanta en Barcelona, tenía un estudio propio con mis socios, tenía a mis amigos y todo, era fantástico. Pero fue un día que estábamos mirando el cambiar despacho y ellos dijeron, hostia, había que cambiar un despacho o no, había que poner dinero. Fue como cuando la novia te dice, oye, nos vamos a vivir juntos, vamos a tener un niño, y dices, hostia. Aquí ya tienes que planteárselo. Yo no estoy en esta sintonía. Y fue al cabo de los días que se lo dije, chicos, yo es que estoy, yo es que me quiero ir de viaje sin billete de vuelta por el sudeste asiático y luego ya veré el qué. Y ya, pero volverás a estar, es que no quiero, no quiero, no quiero. No quiero plantearme ahora nada. Quiero saltar a la piscina y luego ya veremos qué pasa. Y fue así, y fue así. ¿Y cuánto tiempo te, o sea, cuánto tiempo estuviste, estuviste 20 meses o algo así? El plan de viaje, en principio, lo que le dije a mi madre, madres, pobres madres, era un año, o sea, el plan era un año, yo iba a viajar por el sudeste asiático y había estado dos veranos en China consecutivos, había quedado también con arquitectos, el amigo del amigo, porque siempre me había tirado mucho a trabajar en extranjero, en Asia y tal. Y este era el plan, lo que pasa que a los pocos meses ya me di cuenta de que estaba buscando excusas para alargarlo y dije, ya déjate esto ya, o sea, hice números y dije, vamos para India y haremos también Sri Lanka y Nepal. Y al final, pues es que se quedó en 20 meses, sí. En 20 meses. Bueno, 20 meses de viaje, siempre por el sudeste asiático, ¿no? Estuve un año en el sudeste asiático y luego estuve 8 meses entre India, Nepal y Sri Lanka. Vale, pero la zona esta de Asia, la que hemos tocado prácticamente nosotros. Básicamente porque el objetivo también era viajar poco a poco, lento, por tierra, en gradiación, en vez de hacer saltos, era un poco la idea del viaje, era esta. Y claro, te vas tú solo. Hay mucha gente, y a mí sí que me gustaría que explicaras un poco el hecho de ir solo. Yo, por ejemplo, solamente ha habido una vez que me he ido solo, que fue para ir a hacer un reportaje a India y son diferentes sensaciones, porque viajar en pareja está de puta madre, viajar solo está de puta madre. Creo que no se pueden comparar, pero sí que cada una tiene sus historias. Su bueno y malo. Sí, su bueno y malo. Tú, por ejemplo, viajando solo para la gente que diga, ostras, me iría solo, pero me da un poco de miedo, no sé qué. O no me iría porque no tengo con quién ir. Por ejemplo, otra excusa que se pone. La excusa de no tengo con quién ir. Yo soy un gran fan de viajar solo. Hice pruebas antes de tirarme 20 meses. Estuve dos veranos seguidos viajando en China solo, sin hablar chino y sin tener ni idea. ¿No hablas chino? Bueno, fácil que es. No hablo chino, no hablo chino. Catalán en la intimidad y ya está. No, pero el caso es que a mí me parece que es adictivo. Yo no he conocido a nadie, a muy poca gente que haya empezado a viajar solo y que no le guste. Y aparte es que es eso, es que es trampa. Es que cuando viajas solo, no viajas solo. No te preocupes, estás rodeado de gente, vas a conocer a otra gente, vas a estar muy abierto. Para mí, al menos se tiene que probar. Y se tiene que probar en una semanita, se tiene que apostar un poco. Porque evidentemente, de la rayada del principio hasta que te sientes ya confiado. Y te empoderas y el empoderamiento de decir, me levanto por la mañana y no sé dónde voy a ir porque lo decido yo. Claro. Esa sensación, eso... Eres dueño de tu tiempo, pero al 100%. Al 100%. Porque no tienes que consultar con nadie cualquier cosa que quieras ver. Y si encuentras a alguien agradable, te tiras tres semanas viajando con ese en alguien agradable. Y si no encuentras a nadie agradable, no tienes por qué aguantar a nadie desagradable. Viajas tú solo y ya está. Que no viajas solo. Que te va a entrar todo el mundo en el autobús preguntando dónde eres. O sea, que eso realmente no es un problema en absoluto. Y luego, por ejemplo, con el tema de los viajes. Ya que te has tirado tú bastante tiempo viajando, tienes experiencia. Mucha gente cree que viajar es todo color de rosa. ¿Vale? Que dices, mira, esto qué bien se lo pasan. Están por ahí tomándose una cerveza, pasándoselo de puta madre. Sí, pero hay veces que en los viajes no se ve algunas cosas que dices, yo qué sé, coges una diarrea, coges ahí autobuses que dan pena. O ya no quedan pena los autobuses, sino carreteras que dices, por aquí, si me caigo me mato. Yo qué sé, si tienes alguna anécdota así que digas. Sí, no, a ver, yo siempre a todo el mundo lo decía. O sea, ahora estás de vacaciones, estoy súper cansado. O sea, estás de vacaciones, llevas cinco meses de vacaciones. De vacaciones no estoy, primero. Estoy viajando. Y si viajas barato y viajas solo y quieres viajar como los locales, hay un desgaste y es eso. O sea, once horas de autobús infumables, los mosquitos de los demonios que ahora no se ven, pero están por aquí. Que ya nos hemos puesto. Están atacando. Y rayadas personales también de que a veces te sientes solo y dices, hostia, o que la he cagado, que he hecho con mi vida. O sea, a mí me encantaban mis amigos, me encantaba mi vida. La he liado. A mí me pasó. Se me cascaron en dos meses cuatro cámaras. Ya ves, usted, que tú tuviste mala palabra. Está ahorrando un euro y tal y dices, bueno, tengo que ir. O sea, que evidentemente no es tan de rosa y el hecho es que hay mucha gente, que también yo he conocido gente, que se ha echado para atrás. Pero yo creo que se han echado para atrás más que nada porque no estaban en un momento bien. De ánimo fuerte para estar viajando. No te vayas a un viaje así si estás deprimido por los suelos y hecho un cromo. O sea, un poquito de estabilidad emocional porque es que si no al primer revés te vas a sentir una... Me viene a la cabeza. O sea, pasa muchas veces cuando a lo mejor la gente, yo qué sé, no he conocido casos de gente que haya ido a India y que se haya vuelto. Conocer personalmente, pero sí que, yo qué sé, lees en los foros y hay gente que dice, no, es que me tiré dos días y no salí del hotel. Claro, es necesario que, por ejemplo, para algún tipo de países tengamos que... Yo creo que si tú te ves, es como tú en la vida, si tú te crees valiente, pues te subes un 5.000. Si dices, hostia, quiero subir un 5.000, pero todavía no, coño, empieza por un 1.000. Claro. Llegamos todos y así te lo pasarás de puta madre con un 1.000. Pues con los viajes lo mismo. Si te parece que India, yo pasé de India porque a mí me imponía mucho. Y al final dije, bueno, después de un año de viaje ya estaré preparado. Y clasca. Pues bueno, pues no pasa nada. Cógete un destino más sencillo, cógete un Tailandia, un Vietnam, cógete un Asia, un laos, un destino sencillito, que sepas que no habrá ningún problema, que son países seguros y ya está. Yo digo, el símil de la montaña, si tú quieres escalar un 5.000, no vas a escalar un 5.000 el primer día. Claro. Empezas por un 1.000 y poquito a poquito vas subiendo el tono y ya verás como te vienes arriba rápido. Evidentemente. Y, por ejemplo, en el tema, tú por ejemplo, que has estado solo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos en pareja y la verdad es que también la zona esta de Asia no son países que sepan, o sea, que aparentemente sean problemáticos o todo eso. Pero tú, por ejemplo, viajando solo, a la gente que quiera viajar solo, ¿qué le dirías en temas de seguridad? O sea, ¿se tiene que sentir acojonado cuando viaje por ahí? ¿Tiene que tener ahí ojo? Sentido común. Ya está. Sentido común. No hagas nunca en otro país lo que no harías en tu casa. Es que esa es la primera gran ley absoluta. Y si haces eso, te puede pasar de todo, pero te puede pasar todo en Barcelona y en Madrid y en Valencia. Siempre. O sea, que no te va a pasar más en otro lugar. Evidentemente, no te vayas a Afganistán. Evidentemente. Pero es que hay gente que se va. Porque, bueno, pues vete, pero tienes que saber. Y la verdad es que nunca he tenido ningún problema. Nunca he tenido ningún problema. Y era, para mí, una de las paranoias que yo tenía era el tema del dinero. Al principio, cuando conocía a gente, ¿qué haces? ¿Qué me lo robarán? ¿Qué me lo guardabas? El primer viaje iba con un cinturón, con el dinero. El segundo viaje, el cinturón ya pasó. Y ahora llevo el dinero en un monedero. El dinero del día. Más dinero en la mochila, que siempre me acuestas. Y no me ha pasado nunca nada, porque nunca me separo de lo mío. Claro. Y que me podía haber pasado algo, pues por supuesto. Pero yo tuve estudio en Plaza Real en Barcelona, a las Ramblas. Y créeme que un martes por la noche no estés tú por Plaza Real en las Ramblas. Y está el Palau de la Sena y está tan lado. Yo me he sentido mucho más inseguro, muchísimas veces en Barcelona, que no viajando. Un aviso para navegantes. Un aviso para navegantes, cuidado con Barcelona. Y bueno, también vamos a conocer un poco más, porque tú por ejemplo has estado viajando 20 meses, pero tú no has vuelto a Barcelona. ¿Tú te has quedado por allá perdido por el norte de Europa? El plan, como te he comentado antes, era quedarme por Asia. Pero realmente es muy agotador y hay que yo ya no tenía las fuerzas. O sea, lo que decía antes, viajar no es estar de vacaciones, porque si no estaría súper descansado al final de 20 meses de viaje. Y en mi caso es que estás agotado físicamente y también emocionalmente. Hay un desgaste y hay una sobresaturación. Y yo en mi caso, yo tenía que vaciar. Estuve dudando que igual iba a ser el destino y al final los planetas se alinearon y acabé en Estocolmo. O sea, el antítesis de Colcata, que es una de mis ciudades favoritas. ¿Verdad? Nosotros también nos pasa con Colcata. A mí Colcata me entró. Agarro unas cagarrinas brutales. No comáis fruta, niños. No comáis fruta de la calle en Colcata. Pero acabé en Estocolmo viviendo el opuesto. Y bueno, y ahora cuando vuelva pasado mañana a Estocolmo, ya ha sido un shock. Vas a ver otra vez el shock ese. Y cuéntanos qué haces aquí. Porque estabas en Barcelona, te vas de viaje 20 meses. No, no me vuelvo a Barcelona, me voy a Estocolmo. Te tiras casi dos años, ¿no? Llevas allí. Llevas allí un año ya. Un año y ahora te encontramos formas. Cuéntanos lo que son el tema de los viajes, lo que pasa. Lo bueno de los viajes, de viajar solo, es que cuando viajas solo y se acaba el día y estás aburrido, estás contigo mismo, coges y vas al bar y te encuentras a uno. La tercera semana conocí a Albert, arquitecto de Barcelona, que vive aquí en Maesot ahora ya hace cinco años. Ostras, si vienes, vente. Como viajas solo, no tienes plan, no tienes que preguntarle a nadie, pues vamos a Maesot. Aquí conozco a la gente de Colabora Birmania, esto es un punto de refugiados birmanos que están aquí asentados en la frontera. Estamos en la frontera hasta cinco kilómetros y a raíz de ahí, esta es la tercera vez que estoy en Maesot y esta vez me han invitado ya, o sea, fíjate, encantada de la vida, porque hice las fotos de los proyectos que estaban construyendo y tal. Y entonces, a raíz de eso, también conocí a Mark, de Colabora Birmania, a raíz del blog y de esto, cuando se dijo, ¿alguien sabe alguna ONG? Yo rápidamente escribí a Noel, yo conozco a una gente que son gente guayas, colabora Birmania y esta ha sido la casualidad, lo bueno de los viajes es que yo ahora vuelvo a Maesot y es mi tercera vez y realmente siento que estoy en casa y son amigos, o sea, son amigos, o sea, yo tengo amigos en Maesot, de verdad, o sea, me tratan como un rey. Que es lo que hablamos de que si no sales de tu círculo, si no sales nunca de tu círculo, te pierdes muchas, pero muchísimas cosas y en mente algún viaje, así que digas, ah, añoro mi mochila para tirarme algún viajecito por ahí. Pues te digo una cosa, hace ya pues un año y medio que acabó el gran viaje, ¿ok? Pues si ahora me dieras un fajo de billetes, oye, te puedes volver a viajar 20 meses, no te los cogería. ¿Por qué? O sea, yo acabé muy, muy, muy desgastado, ya te digo, a nivel personal, porque también me di mucha caña, tenía que haber parado mucho más, son tremendamente desgastadores, pero, y ahora, es lo que te decía, estaba como muy saturado, tenía que vaciar la mochila, vaciar la mochila, vaciar la mochila. Y dejar que pase un tiempo. Y dejar que pase un tiempo y disfrutar de la rutina, porque siempre lo he dicho, hostia, es que no hay nada malo en tener una vida rutinaria con un trabajo rutinario, con unos amigos de puta madre, un trabajo de puta, o sea, yo soy muy escéptico en esa crítica a la vida rutinaria, una rutina bien montada, yo la llamo la divina rutina, bienvenida sea, bienvenida sea. El problema es la otra, la rutina chunga, de mierda, o sea, no, claro. Lo que pasa es que has tenido que contar la rutina buena en otro país que no fuese... Eso es otra historia aparte. Pero bueno, y ahora, en principio de verano, sí que me quedé muy enganchado con India, yo con India le tenía mucho respeto, porque conocía gente curtidica que había sufrido los estudios, y al final dije, fui, el primer mes estuve a punto de abandonar, al final estuve cinco meses, aguanté, crucé la barrera del sonido, que equivale a ponerse a chillar en medio de la calle porque pierdes los papeles, porque te puede. Es que es India. Y el plan es volver a India, de hecho, en verano. Pero me gustaría, como estuve viajando en invierno, me gustaría ir a las montañas, y voy a viajar en verano y me gustaría... La zona de Ladakh y todo eso. Lo tenemos pendiente. Trekking, me gustaría mucho esto de trekking y de intentar conseguir el máximo de vacaciones posibles y centrarme. Yo eso a todo el mundo le digo, cuando centrarse en una zona y desmigajarla. Y machacarla. Y desmigajarla, eso de cada uno que viaje como le dé la gana, mientras el dinero sea mío, yo me parece todo fantástico, pero yo creo que lo bueno en viajes es esto, es darle tiempo y desmigajar, porque si no, yo no estaría aquí en Maesot. Si hubiera pasado directamente a los de esto, yo no estaría aquí ahora otra vez. Me he perdido muchas cosas. Claro. O sea que ya podemos decir que a lo mejor dentro de la web de Outeresting, que es la web de Frank, quizá vuelva a aparecer otro país por ahí con más artículos, más fotos de las guapas. Debo decir que llevo un retraso brutal, además es esto, la gente dice, hostia, hace unas fotos, cuevas unos textos. Esto es un trabajo full time, absorbente, full time. Y yo ahora tengo trabajo de verdad full time e intento aprender sueco, full time, y ahora no hay sitio, está aparcado y me sabe muy mal que haber tenido que aparcar el proyecto de momento. Bueno, pero yo creo que no caduca, la información que tienes está ahí, no caduca, que es lo bueno. Porque al final son las experiencias y las experiencias siempre están y las fotos siempre prestan. Así que el año que viene, si Dios quiere, inshallah, a la DAC, a la DAC, a India. Pues nada, brindemos con ella. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Te gusta la cerveza o qué? A mí me gusta mucho. En mi blog encontraréis que desgloso los gastos y hay un apartado específico de cañas. O sea, yo me apunto lo que me gasto en cervezas y no es poco. Carmen te cogió la idea porque como dice que se va a partir del presupuesto con mis cervezas, tengo que apuntarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima entrevista, a ver quién será.